Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar este hermosísimo bolso de la marca Kate Spade, modelo Reese. En la parte de enfrente vamos a encontrar la placa característica de la marca de Kate Spade, hermosísima, en tono dorado. Cuenta con asas cortas y asas largas para usar como crossbody o al hombro. También cuenta con patas de metal para evitar que se ensucie tu bolsa en caso de que necesites ponerla en el piso. Y cuenta con una como doble cara, por así decirlo, que hace que destaque muchísimo la forma de esta hermosa bolsa. Vámonos al interior amigas y amigos. En el interior vamos a encontrar este compartimento. Aquí está, forrado 100% en piel, para que guardes cosas que quieras tener muy muy bien organizadas. Cierra con imán. Cierra con imán, ahí está. Y este otro compartimento que es exactamente igual, pero del otro lado igual, para que tengas las cosas súper súper bien organizadas. En la parte del centro, amigas y amigos, es donde vamos a encontrar el mayor espacio. Como pueden ver, trae todas sus etiquetas, todas sus protecciones. Y aquí es donde vamos a encontrar el parche de Kate Spade y un bolso interior con cremallera para que guardes cosas que quieras tener con mayor privacidad. Y en donde vas a encontrar el libro de instrucciones de cuidado. De igual forma, viene forrado en tela con el logo de Kate Spade en todo el interior. Bastante espacioso. Muy bien organizado en cuanto a compartimentos. Y el detalle está bastante, bastante lindo de esta hermosísima, hermosísima bolsa. Que ya la encuentras en Mercado Libre. Amigos y amigas de Mercado Libre, les enviamos un corte de saludo y esperamos su compra.